Usuarios y usuarias de redes sociales han manifestado su molestia en contra de los youtubers conocidos como ADN Esto luego de la publicación de su video grabado durante la marcha por el orgullo LGBTQI+, en San Luis Potosí Ya que realizaron una broma referente a Vanessa Hernández, activista por los derechos de la comunidad trans El material fue retirado y Sebastián Santoyo, el entrevistador que realiza la pregunta, escribió en su cuenta de Twitter Nunca le falté al respeto a nadie, una disculpa y no distorsiona las cosas Aquí está el video completo Oye, ¿tú te consideras guapo o feo? ¿Guapo o fea? Pues nada, me considero una persona común y corriente, una persona que viene a marchar Y una persona que expresa su feminidad de la manera que quiere expresar sin estar en un estándar de belleza Perfecto ¿Cuál crees que sea tu mayor atractivo o tu mejor arma? Mis amores A ver, una sonrisita ahí para la cámara Eso, ya está, muchas gracias a ella La crítica contra los ADN ha sido que, a pesar de cometer el error, no borraron el momento Por el contrario, omitieron la respuesta de Vanessa y agregaron la mopa ¿Serás guapo o feo? ¿Guapa o fea? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Al respecto, Vanessa comentó Lo hicieron con alevosía y ventaja Porque tenían la oportunidad de editar el contenido y quitar el discurso que omitieron Pero solo rectifican el hecho de burlarse de la condición de una persona Y esto ya está penado en el marco jurídico de San Luis Potosí En la respuesta que les doy, digo que soy una persona Ni guapa ni fea Simplemente soy yo Porque al dar dos opciones Guapo, guapa, feo, fea Ya están sectorizando y discriminando El activista agregó que iniciará un proceso legal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado Y apuntó Esto no se debe tomar a la ligera Yo me imagino si le hubiera pasado lo mismo a una persona más vulnerable Tal vez podría haber llegado a quitarse la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!